2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 13 15 20 21 23 23 24 24 24 25 25 ¿A dónde llega? Espera, Magui. Lo resto de hoy es que hay de abrir la coche. ¿Ya? Espera, Magui. Nos llevamos un poquito la propulsión. Después de avión. Después de volar. ¡Adiós! 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 Un avión. ¡Vamos! Ok, Marker. ¿Vamos? Sí, gracias. Cámara. ¡Adiós! Standby. ¡Adiós! Ok. ¡Adiós! Seguimos con el trencito. El trencito. Vamos, vamos, vamos. Seguimos. Venga, 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 venga. Marcamos tres. Cámara. No, 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 no. ¡No, no! Kari, ¿te saca un segundo? Andrés, párateme aquí rápido. ¿Lisa a dónde vas a llegar? Ya, Juan. Ahí, gracias. Ya, regresa, gracias. ¿Saca un segundo, saca un segundo? ¿Está bien? ¿Está bien? No, no, no. Andrés, regresa, ¿dónde vas a estar? regresa 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 hasta que llegue ahí yo te voy a dar lo que no te paso regresa Andrés regresa Andrés una para atrás ahí 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 tienes que ligar Tremarco 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 Cámara Unido Speed Slide out Marker Y Acción Entonces Para ti Micrófono Ok Seguimos seguimos no cortamos seguimos Seguimos corriendo Marker 2 si hace falta Continuamos 3 2 Acción Entonces Es para ti Tremarco Doña Rivichtum Sentimiento Flor Gen 1500 Miseria Soledad Si Cuando ve ese señor No es el carro rehab Roep ib La envidia Rabia Lo imposible Yo ya hace tiempo dejé de pensar en eso ¿Tú por qué quieres saber que es una vaina? Mismo que no sentí que hubiera sentado Es lo que el éxito me falta por delante Y sin tener una oportunidad de poder alcanzarlo No, 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 no Ok, ok That was a shot man That was a shot man, that was a shot No, no Papito, no tenemos todo el día Papito Papito, estás en el aire Papito, estás en el aire Déjate eso, papito No, no, no Seguimos corriendo Cámara Unido Salud Educación Unido Unido Unido